La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la décima edición del Festival Internacional de la Imagen Fini 2021, en su modalidad virtual. Miguel Ángel García Rivera, licenciado en Artes Visuales, actual docente de diversas materias de fotografía en el Instituto de Artes, así como editor del libro Canic Cultura de Hidalgo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los señores del Ejército Nacional tienen esa gran tarea, durísima tarea. Ellos nos lo están cuidando, no solo en nosotros, sino en toda la República. Siempre y cuando nosotros trabajemos honradamente, siempre y cuando nosotros cultivamos nuestra tierra, siempre y cuando nosotros no aceptemos otra ideología que no era sana. Porque todos ustedes ya se dieron cuenta cuando vinieron y llegaron esas ideologías inútiles. Y muchos de nosotros nos aceptamos, pero gracias a Dios que hoy vivimos en una democracia. Porque yo soy la autoridad, soy el gobierno de este pueblo, soy el gobierno de este pueblo. Porque cada quien quiere superar, cada quien quiere adelantarse para el bien de sus hijos. Y eso es lo que quiere superar, y eso es lo que quiere Dios y la patria también. Y eso es lo que quiere superar, y eso es lo que quiere superar, y eso es lo que quiere superar. Si así lo hicierais, Dios y la patria te lo agradecerá, caso contrario, tu comunidad os lo mandará. Muchas gracias. 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 ¿Me caerá un poquito de agua? Aquí hay agua. Gracias. Gracias. ¿De dónde vas? Voy para mi casa a darle comer a los animales. Después me voy a ir a Patzum. Este Juan no nos hace el favor de vender los tejidos que hacemos nosotros. Uno de mujer no gana mucho. Y así queremos que nos ayude a vender la artesanía. Lo voy a pensar porque no puede ser que haya peligro con el ejército. Bueno, pero de todas maneras voy a llegar a visitarlos hoy en la tarde. Sí. Sí. Bueno, todos nos vemos en sus casas hoy en la tarde. Adiós. Adiós, Juan. Adiós. Juan Chikaj era muy querido en todo el pueblo. No podía negarle un favor a nadie. Amaba a su pequeña comunidad, sobre todo a los niños, que le recordaban los mejores años de su vida. Los niños, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. En esta mañana vamos a platicar sobre un tema que es bastante importante. ¿Saben ustedes qué significa o qué quiere decir Chuinimachiká? No. ¿Qué quiere decir Chuinimachiká, señor? Muy bien. Chuinimachiká quiere decir lugar de la gran altura. Repitan. Lugar de la gran altura. El cultivo de esta comunidad son la milpa, ¿qué más? Frijoles, trigo, verduras. Ya vine, Goya. Bueno. Fíjate que las viudas me pidieron que les fuera a vender sus ropas a la plaza. ¿Qué decís vos? Ah, sí lo dijeron. Sí. Ahí vos. Porque... Ahí vos, porque aquí andan los soldados, pues, cerca, y te puede pasar algo. Así como pasó mi hermano Héctor. Que venían de Patsumi, lo agarraron y ahí lo golpearon. ¿La guerilla? ¿Dónde está, hijo de puta? Ahora se van a ir las personas a ayudar a tapiscar. Porque... Está bien y malo, no puede trabajar. ¿Ya? Y además que preguntan muchas cosas sobre nosotros. Ay, desgraciados. Tenemos que apurarnos con la cosecha antes de que llegue la luna tierna. Tienes razón, Juan, porque así como nos han dejado nuestros abuelos, que si nosotros tapiscamos la luna tierna, no se seca el maíz. Y Héctor, no han quedado nada para el año pasado. No te preocupes, Héctor. Ya para vos todo se acabó. Y con nosotros estás seguro. Acordate que a muchos de nosotros les ha ido peor. A mi Francisco, por ejemplo, también se lo llevaron cuando iba para el mercado de Patsumi y nunca volvió a aparecer. A veces sueño que lo vuelva a ver, justo para la luna llena. Los recuerdos de los macabros sucesos seguían ensombreciendo la vida, aparentemente tan pacífica, de los habitantes del pueblo. Los recuerdos cubrían el ocaso del sol con un manto de melancolía que enlazaba el pasado con el presente. Creo que voy a tener que hacer dos viajes, porque si me ven pasar por el destacamento militar con dos bultos, pueden sospechar. Sí, mejor, llévatelo solo uno. Les agradezco para llevar las cosas a la ciudad, porque nosotros no podemos trabajar, no podemos dormir, porque hemos quedado viudas. ¿Y cómo fue que murió tu esposo? ¿Cómo fue que pasó? Contame. Él, vinieron los soldados y lo agarraron. Él estaba trabajando cuando lo agarraron y llevaron para una casa. Ahí lo colgaron, lo torturaron, sacaron los ojos, sacaron la lengua y después lo mataron de una vez. Así fue, aquí sí fue tremendo, fue la masacre, pues en el 80, 81, 82. Nosotros los que pudimos huir, nos huimos. Las que no, pues ahí los agarraron, los torturaron, hasta se les llevaron aquí arriba e hicieron un hoyo. Y ahí los metieron los pobres hombres. Y nosotros, solo con los niños en brazos, nos fuimos sin nada de un reboso, nada para cubrirse. Para cubrirnos nosotros, pues, aguantamos hambre por semanas en la montaña. ¡Vamos! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me compras este huipil! ¡Cuánto quieres! Todo hecho a mano, 60 quetzales. Qué bonito ese color rojo. Y ese en el altibiano vale no más de 40 quetzales. Yo pago 30. No, mira qué bonito el bordado, todo hecho a mano. Te lo dejo en 50. Gracias. Me la llevo en 40. ¿Quién es una camisa pequeña? 45, así le gano yo a 5 quetzales. 42. 43. ¿Qué frase, no? Si no soy tonto. Te lo juro que la consiguen 40. Y al final es una camisa bien, es tan bonita. 43. Llévatela en 43. ¿Mi costal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Puta! ¡Ladrones! ¡Puede! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no vamos con San Simón? Ahí sí ayuda a la gente ¿Sí? Sí ¿Y qué hace él? Eh, fíjese Allá, pues, si usted lo que había perdido Él lo van a dar Le ayuda a uno especial Para que sí Te van a bendecir Y todo lo que había perdido Porque yo me he ayudado a mí Pero depende de la fe ¡Suscríbete al canal! Tiene que sentir Apóstol Pegg Apóstol Pablo Apóstol Juan Apóstol Diego Apóstol Martín Apóstol Pascual Apóstol Tomás ¿Qué te va a dar el San Simón? Pues, no tengo nada que darle Nada más que este huipil Es lo único que me queda De las viudas de Chunimachicá Entonces, el San Simón te va a recibir Directamente a esos pobres Sí, muy pobres Estoy Me robaron todo Ya ¿Y algo de rogar dinero? No tienes No tengo nada Solo lo único que tengo es esto Entonces, el San Simón te va a recibir ¿Verdad? Entonces, él lo ves a regalar con el San Simón Oye, van a recibir el San Simón Gracias No tengas pena Don Pérez Simón Adiós, Ilka, Santilga Adiós, Ilka, Santilga Ahora Juan había perdido Hasta su última camisa Se sentía estafado Y con deseos de protestar Pero las palabras no le salían El lugar tan sofocante Le parecía una celda De la que tenía que salir a toda costa No te va a recibir el San Simón ¡No está listo! El San Simón No te va a recibir el San Simón No te va a recibir el San Simón No te va a recibir el San Simón ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba infinitamente solo, sin saber qué hacer. A lo lejos apareció el mundo de su niñez, que en ese momento se derrumbó para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 5... 6... 7... 8... 9... y 10. Son los dos que sale el diario, ¿me vas a dar? ¿Y todavía querés más? ¿Quién dio el amigo? ¡Viejo pisado! ¡No se pido por un Quetzal, no se pido por un Quetzal! ¡No se pido por un Quetzal! Ante él se erguía el monumental Palacio Presidencial, de donde colgaba un cartel. Juan pensó en lo que el presidente habría querido decir con eso, y por un momento imaginó estar ahí arriba. Bueno, primero hemos dado un amplio margen de participación política, segundo hemos visitado personalmente las comunidades y promovido su organización. La organización popular no era factible en los años anteriores al gobierno democrático. Hay organización de partidos políticos, de cooperativas, de sindicatos agrícolas, y hemos garantizado su participación sin ningún tipo de represión. Por supuesto existe algún temor basado en las experiencias del pasado que consideramos se van a ir desapareciendo progresivamente en la medida en que las personas se vayan dando cuenta de que las Fuerzas Armadas están obedeciendo a una decisión política gubernamental y que el margen político, el espacio político de participación y de reconocimiento de sus derechos legítimos se va ampliando. Fuerzas Armadas Este fue el 5 de marzo del año 82, yo caminaba entre montes día y noche sin comer, sin beber nada. Yo salí en Guatemala porque los soldados del gobierno guatemalteco llegó en mi aldea como a las 5 de la mañana. Entonces llamaron toda la gente que forma esa aldea y luego se juntó la gente y ya cuando toda la gente está reunido en una escuela mixta durral. Y entonces se apartaron los más jóvenes, luego mandaron los señores, padres de los muchachos a abrir un agujero. Y entonces ya cuando está listo el agujero, lo llevaron los muchachos en ese agujero y lo mataron por gualazos. Y se despedieron los soldados. Entre ocho días estaríamos nuevamente con ustedes. Como en Guatemala hay guerrilleros. Y entonces a todos los jóvenes nos acusaban de guerrilleros. Entonces yo creo que es la causa, por eso nos matan. Pero somos gente inocente, nos sacan de nuestras casas. Por eso nosotros nos corrimos de Guatemala. En San Carlampio, el mayor campo de refugiados en la frontera de México, la gente estaba bastante abatida. La falta de agua y el calor implacable causaban numerosas epidemias. Además, los refugiados tenían miedo de que los expulsaran, como ya antes había sucedido. Permanecemos un año ocho meses en Chupadero. La razón por qué salimos en Chupadero, porque el 30 de abril del año 84, entró el ejército guatemalteco a agredirnos. Entonces, dispararon tres balazos. Los tres tiros, esos tres tiros nos hacen pertar a toda la gente. ¿Cuántas gentes vinieron de allá y cómo hicieron para llegar acá? Éramos dos mil ochocientos personas. No, no, no. Como los encargados saben qué número de gente lo tienen, y luego diéramos cuenta que hace falta una persona, un anciano que ya no mira muy bien, y ya andaba con bastón. Entonces salieron una parte de nuestra gente a buscar y dónde se quedó botado ese hermano. Andrés, 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 ¿dónde estás Andrés? Andrés, 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 ¿qué te pasó compañero? ¡Venganse, aquí está Andrés! ¡Venganse, venganse, aquí está! ¡Abuelo! Vamos a llevar así con los demás compañeros, con el Andrés. Vamos a llevarlo. Gracias que nos encontramos ahora. Vamos Andrés, vamos. Aquí lo llevo compañero, aquí lo llevo. Ya no hay problema. Estamos muy contentos, contentos, ya nos encontramos. Ahora sí, estamos contentos ya. ¡Venganse, venganse! ¡Como te viene! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Juan no esperaba que el largo camino a través de El Salvador resultara un viaje de placer, pero nada bueno. Pero nada bueno auguraba que el ejército tratara a los participantes del Congreso como a enemigos potenciales. El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador ¡Suscríbete al canal! 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 Así Juan ha señalado el sendero que algún día conducirá a la liberación de todos los pueblos indios de América. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Centroamérica hay un río donde se dieron sangrientos combates entre indios y revolucionarios. El río Coco, al noreste de Nicaragua. La larga guerra creó una frontera con la vecina Honduras, que para los indígenas nunca antes había existido. Una vez por semana llegaba de regreso a Nicaragua una canoa con decenas de refugiados, bajo la protección de las Naciones Unidas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Usted tiene alguna profesión? ¿Es agricultor? Nada, nada, solamente menor agricultor. ¿Agricultor? ¿Otro de su familia? Bueno, mis hijos, Guillermo, Cirilo, Horacio, Yasmín y Elixa, que son tres cinco. Correcto. ¿Puedes ir saliendo, por favor, por allá? ¡Mirá quién viene aquí! Laquia Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Verdad que no te acordás de mí? ¿Cómo que no me voy a recordar de usted? Si no creas que porque andamos fuera hemos vuelto tan tontos, ¿no? Si cuando uno más lejos anda es cuando más se acuerda de su tierra, de sus amistades, de su gente. ¿Y vos, Leandro, qué haces por estar aquí? Bueno, yo vine a Leine porque me habían prometido un cargamiento de bananos. Ayer, que me iba a llevar en una balsa, pero parece que lo digo, la gran puta me han dejado colgado. ¡Ja, ja, ja! Sí, siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero saber si se ha... si ha sabido algo de él, por lo menos allá en Guapán. Laquia, para serte franco, no sé nada. La verdad es que hace tiempo que yo no voy a Guapán. Pero si ustedes quieren irse, podemos bajar en mi balsa, porque realmente yo no estoy haciendo nada aquí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sin descansar, teníamos que caminar toda una noche y con los niños, yo panzona y los ancianos, el río todo crecido bajo una lluvia y los zancuderos, teníamos que caminar y por fin llegamos hasta Mocorón. Sí, y a mí hasta me dio la malaria tan fuerte que se me aparecieron los diablos rojos. Desde que tengo memoria, aquí siempre ha habido guerra y nunca supimos para qué peleábamos. Primero fue contra el ejército de Zelaya, después contra los marinos norteamericanos y ahora contra los sandinistas que tramaron esta guerra contra los mizquitos. No hay justificación para esta guerra. Lo que pasa con los sandinistas es que pensaron que nosotros queríamos organizar un gobierno separado en la costa atlántica. Y también hay que reconocer que el gobierno comete otro error craso, ¿no?, al no consultar con las bases indígenas, digamos, la implementación de todos estos proyectos en la costa. Sí, porque entonces los militares sandinistas andaban encachimbados por lo que habían matado a 60, entre civiles y militares allá en la Navidad Roja y en San Carlos Río Coco. Nosotros venimos en nuestra tierra porque nos contaron allá de que ya hay paz. Entonces, por eso es que hemos venido aquí. Entonces, dígame, Leo, si es cierto eso. ¿No ves con qué tranquilidad estamos navegando sobre este río ahorita? Antes, qué capaz lo íbamos a hacer. Pero realmente la cosa ha mejorado. O sea, los desalzados han aparecido a partir de 1985 y se respiran otros aires ahorita. Ah, qué bueno, entonces. Eso es lo que yo le decía a mi esposo. Pero él no cree. Él sigue creyendo de que siempre existe la guerra aquí. Él sigue creyendo de que siempre existe la guerra aquí. Él sigue creyendo de que siempre existe la guerra aquí. Ay, Dios, ni siquiera la cocina quedó. Es como si la vida se me hubiera ido con esta casa. Pero, por lo menos, he visto la iglesia por última vez. No te preocupes, papá. Si de todas formas, esto se va a cambiar y quizás va a ser mejor que antes. Lo que hace falta es que vamos a trabajar duro. Pero mientras tanto, vamos a quedarnos en la casa del primo Sipián. Y de ahí empezaríamos a hacer trabajo para la construcción de nuestra casita. Sí. Hola, Rafael Dixon. ¿Cómo estás? Laquia Álvarez. Qué cara más perdida. ¿Cuándo regresaste de Honduras? Regresé en la noche con Leandro en una balsa. Nos quedamos allá por donde estaba una comedería, como ahí paran las balsas. Entonces, ahí nos quedamos. Ahora, en el río, no hay tráfico. Porque aquí, en esta zona, no tenemos gasolina ni diésel por cinco meses. Por lo visto, parece que aquí hay mucho que hacer. Aquí hay muchas cosas que hacer. Traer guaspán de vuelta. Necesita mucho trabajo. Pero la cosa es que nuestra gente es haragán. No prefieren que le den y estar comiendo gratis. Aquí la gente es así. Tenemos la tierra en abundancia. Pero lo que pasa es que la pereza no tiene dominada. Yo ando buscando a mi marido Horacio. Antenoche lo vi aquí. Me parece que se fue para Bilhuazcarma. No seas tonta. ¿Qué vas a hacer en Bilhuazcarma? Ya murió demasiada gente. Vos no sabes cómo son los soldados. Dicen que hasta niños se han llevado. Déjeme en paz lo que tengo que hacer. No estés inventando cosas. No sabes que esta guerra ya se terminó. Los sandinistas ya firmaron un cese al fuego con los del otro lado. ¿Y no oíste los tiros anoche? Todo Guaspán se puso a temblar. Eso quiere decir que en cualquier momento puede estallar la guerra. No te vayas, mamá. No te acuerdas de lo que ha pasado a Bilhuazcarma. Claro que me acuerdo. Es justamente de que no quiero que sucedan estas cosas. Y tengo que buscar a su padre para que regrese a la casa. ¿Y vos crees que a él le va a importar lo que digas? No te mintas. Si él fuera de verdad como vos crees, esta maldita guerra nunca hubiera empezado. Ahí me cuido a los niños. Ahí regreso el domingo. Acordate que el que mucho confía pronto muere. ¡Suscríbete al canal! Mientras Laquia cruzaba las llanuras de Celaya Norte rumbo a Bilhuazcarma, se empezó a hacer una serie de preguntas. ¿De verdad era necesario que Horacio tomara el fusil para defender al pueblo de tanta injusticia? ¿O hubiera sido mejor que huyeran a uno de los campamentos que instalaron los sandinistas? Allí sus hijos hubieran aprendido a leer y escribir. Laquia no estaba segura de las respuestas. Solo sabía que la paz era una condición necesaria para su futuro camino. No, 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 no. Resulta Ella cancelaron ¡Gracias! Soracio estuvo aquí y me parece que salió un día antes, con rumbo a Bonanza, según. Ah, pues entonces yo tendría que ir para las minas. Sí, entonces, pero vamos a tratar del comandante primero, a ver qué nos dice de su viaje. Por favor, joven, ¿me puede llamar su jefe, comandante? Muy bien. El comandante, el delegado del pueblo. Comandante, el pueblo está llorando porque se oye disparos de cañón para el otro lado. El pueblo está corriendo, pues, para el lado de Sápuca. Puede asomarse la carretera a ver los niños, cómo van sus tablas, las mujeres, vérfanos, no vérfanos. Así que eso vengo a hablar con usted, qué se dice sobre eso. Sí, el problema es que estamos respondiendo a un ataque que hicieron los contrarrevolucionarios que están enfrente. Entonces, nosotros tuvimos que realizar unos disparos para responderle también a su ataque, pues. Pero, como usted dice, de que el pueblo está aterrorizado, pues, de que está asustado y que estoy viendo del pueblo, nosotros no vamos a seguir disparando más. Dígale al pueblo que ya no van a haber más disparos, que pueden volver nuevamente a sus hogares y que no va a haber ningún problema más. Unouto de los señores Para adelante, arriba. V ‑‑ Vamos,, vamos, arriba. ¡Vamos, vamos! La Quia estaba contenta de que la hubiera recogido el único autobús que llevaba los alimentos a las comunidades del río Coco. Así volvió a ver por primera vez en muchos años Puerto Cabezas, la capital de su provincia. Bueno, lo vemos en la gasolinera. Ok, ahí se vuelve a la gasolinera. Papá. ¡Vamos! Papá. 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 Gracias por ver el video. Después de haber cruzado el río Huahua en una balsa, se subieron algunos misquitos armados. Eran los llamados desalzados, insurgentes que habían aceptado el cese de fuego de los sandinistas. Entre ellos, Lakia descubrió a su viejo conocido Uriel Banegas, que había sido jefe del Estado Mayor de los Rebeldes. Sin ningún tipo de reservas, le contó de las operaciones que la Contra había planeado con la CIA. Una guerra generalizada, así como hablando específicamente de la costa atlántica, han existido blancos tácticos y estratégicos. Así como muelles, son blancos que en una guerra son atacadas con el fin de que una vez esto destruido o neutralizado, obstaculizar cualquier tipo de abastecimiento a las fuerzas enemigas. En una madrugada de septiembre del 85, los alzados atacaron el muelle de Puerto Cabezas con hombres rana y lanchas pirañas. En una madrugada de septiembre del 85, los alzados atacaron el muelle de Puerto Cabezas con hombres rana y lanchas pirañas. En una madrugada de septiembre del 85, los alzados atacaron el muelle de Puerto Cabezas con hombres rana y lanchas pirañas. En una madrugada de septiembre del 85, los alzados atacaron el muelle de Puerto Cabezas con hombres rana y lanchas pirañas. a conectar el explosivo, llegó y no dio la inición, o sea, no prendió el explosivo. En Yulu, Laquia sintió la desconfianza de los rebeldes que habían montado allí su campamento. Pero grande fue su sorpresa al descubrir que el comandante de estos era su marido. Horacio. Laquia. Oh, papá. Hola, hola. Has vivido tanto tiempo en la montaña que ya no sabes lo que realmente piensa nuestro pueblo. La gente está cansada y no quiere más guerra. ¿Pero qué te estás creyendo? ¿Crees que hemos peleado por gusto y que los muchachos han sacrificado sus vidas para nada? No, no es eso. Ahora la situación es diferente. No podemos seguir permitiendo más que los mizquitos se maten entre sí, solo porque les conviene a los vecinos. Decí claramente qué es lo que querés. La mayoría ya se integró al proceso de paz y aceptó el diálogo con el gobierno. Vos también lo deberías hacer. Entonces podríamos regresar a Waspam y reconstruir nuestra casita. Solo si estamos dentro de la comunidad podemos continuar. Además, quiero que nuestro hijo nazca en tiempos de paz. ¿Puedes estar ahí? El mayor problema que tenemos en este momento es nuestra propia ambición de poder. Cada combatiente quiere tener dos o tres subalternos, pero nosotros somos muy pocos y no nos podemos permitir ese lujo. Los mestizos, los gringos y los europeos son pueblos muy poderosos que pueden tener muchas organizaciones. Pero los europeos no van a venir para organizarnos y a luchar por nuestros derechos. Ni los gringos ni los sandinistas lo van a hacer. Por eso seguimos discutiendo con los sandinistas. Ellos dicen que como su gobierno es bueno, ya tenemos todos nuestros derechos. Pero eso no es cierto. Nosotros los indios nos hemos ganado el derecho de hablar de autonomía peleando. Y por eso es que a muchos de nosotros han devorado los puestos. Cuando los costeños, particularmente los mezquitos, los rama y los humo, y también los criollos, plantean una autonomía de la costa atlántica, nosotros la entendemos como una actitud separatista. Y casi era un delito hablar de la autonomía en aquel momento porque respondía de buena fe a nuestros prejuicios. Si nosotros pensábamos que eso significaba la separación de la costa atlántica, lo cual es inadmisible, del resto del país. No fue sino hasta que entendimos que la autonomía de la costa atlántica no era la separación del resto del país, sino más bien la unidad de la nación. Pero además era una reivindicación justa, un derecho histórico cuyas raíces estaban metidas en el Caribe. Por la sangre que ha derramado nuestra juventud, les pido que demostremos nuestra buena voluntad y que nos organicemos en paz y armonía. Porque sólo así podremos resolver nuestros problemas. Eso es todo. Gracias. Así termina la historia de Lakia Álvarez. Es la historia de un pueblo indígena que como ningún otro en Centroamérica ha encontrado el sendero hacia la autodeterminación de sus comunidades milenarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!